¡Hola amigos de YouTube! Soy yo Matías, aquí estamos con una nueva videoreacción Esta vez estamos aquí con la videoreacción del capítulo número 1 de la temporada 4 de Miraculous Ladybug Esta vez estamos aquí con el capítulo Truth o Verdad en Español Que no me acuerdo que hayan sacado una sinopsis oficial y si es que la sacaron pues aquí, veré si se las dejo Pero por los trailers que han revelado, los spoilers y toda la cosa, básicamente Luca va a estar molesto con Marinette O sea, Luca va a ser akumatizado porque estará molesto con Marinette Ya que ella le ha estado ocultando cosas cuando ellos están empezando su relación Entonces Luca se va a enojar porque sabe que Marinette no le está diciendo toda la verdad Y todos ya sabemos que es lo de que ella es la nueva guardián y toda la cosa Pero obviamente Luca no lo sabe Así que se va a enojar y se va a comatizar en el villano Truth Que es este villano que se nos reveló en el trailer de Francia Y que por el trailer que sacaron parece que su poder va a ser dispararle a la gente Y que sus labios se les pongan en blanco y que automáticamente digan la verdad Y por otro trailer diferente se ve que Ladybug también tiene los labios pintados de blanco Indicando que ella también va a ser afectada por ella Pero bueno, este es el primer capítulo Va a ser la introducción del nuevo traje probablemente La introducción de Shadow Moth Y la introducción de todos los temas que ya vimos en el capítulo de Fear is Who Pero en fin, sin más relleno, vamos a ver el capítulo ya Ah, es la transformación de Shadow Moth Claro Y ahí arregló a Dusu y toda la cosa Ah, bueno, tiene más movimientos que la transformación de Ladybug Eso hay que aceptarlo, ¿no? Igual su diseño me parece horrible Ah, claro, Marinette Ah, claro, Marinette está ahí Intentando resolver cómo funciona la caja Está intentando ver cómo funciona la caja Y sin querer liberó a todos los Kwamis Y claro, ahorita están ocasionando un desastre Ay, otra vez la vieron con un Kwami Oh, Dios, menos mal Suha no estaba para este punto Ah, claro El clip que se filtró Claro, la videollamada en la cual están todos los Kwamis Pero como son Kwamis No pueden ser vistos por las camas Ah, vale A ver, no entendí tanto de lo que pasó en esta escena Pero de lo que entendí Básicamente estaban discutiendo de que Marinette ha estado actuando muy rara todo este tiempo Y que están sospechando un poco de ella Entonces ahí le sacó Le sacó la teoría Le sacó la teoría de que Está saliendo con Luca Entonces ahí como sin querer colgó la llamada Todas las cuatro estaban Ah, está saliendo con Luca Ahí, Luca, claro, está abajo esperándola para ir al cine Claro Así que técnicamente Ali y sus amigas estaban en lo correcto Ah, claro, ahí está la escena del regalo A ver, qué regalito le va a dar Un Miraculous Ah, no, mentira Es un coso de... ¿Cómo se le dice? Pluma No me acuerdo, pero es para tocar la guitarra El beso que nunca va a pasar El beso Y literal Que un villano combatizado ya Ah, claro Se pone ahí en pose de pelea cuando... Está con... ¿Qué rayo? Ah, me tengo que ir Bye, bye Ah, qué rayos Ya se acabó la película y no llegó Qué estupidez Claro, Luca está sospechando Y por lo que tengo entendido Para este punto técnicamente ya son pareja Ya son novios Claro, ya están pasando full días Y ahí está viendo que se está yendo Está... Está bien raro con Luca y toda la cosa Están en una práctica de... De... ¿Los gatitos? No me acuerdo cómo se llama Pero están en una práctica de su banda Y claro, Marinette no llega a tiempo Qué pena Pero claro, aquí no se... Se nos muestra más en la perspectiva de Luca Que la de Marinette Ya que en un futuro capítulo Cuando las amigas de Marinette Se han matematizado tal vez Ahí se nos muestra la perspectiva de Marinette De cómo siente las cosas Que es que está full estresada Por llevar su vida normal Su vida como Ladybug Y como la guardiana ¿Qué pasó? Ok, Luca le preguntó algo de Adrián Por lo que entendí No entendí Pero por qué apareció Luca ahí O sea, si es que son pareja Terminó con él Qué triste Ah, claro Y ahora sí envía una Mok Y un Akuma Pero qué triste Y ahorita me doy cuenta Que Luca tiene aquí de collar El... El regalo de Marinette Ah, y esta escena es nueva Ok, qué rayos Claro, ahí están peleando Ya Corre Marinette Ah, le logró advertir Antes de que se... Que se corrompa Que se akumatice Claro, y su sentimonstruo Va a ser el... El ojo de la verdad O algo así Ah, claro Pero no entendí No entendí el por qué se... Akumatizo Una de dos O si es que fueron pareja Terminó con él O tal vez por un diálogo Que tuvo con Hawk Moth Le dijo que como que no... No lo confió O no confía en él O no le dice la verdad Tal vez una de dos Ah, claro Le está... Le está lanzando su rayo A todas las amigas de Marinette Para que le digan la verdad De a... De a quién le gusta Marinette Y claro, todas le dicen A Marinette le gusta a Adrián A Marinette le gusta a Adrián Claro Mierda ya Tan rápido Porque le va a decir Yo soy Marinette Ok, 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 ok Ya no entendí Le lanzó su rayo a la mamá Y le preguntó Algo así como de ¿Quién es mi papá? O algo así Le dijo ¿Quién es mi papá? ¿Quién es...? Y la mamá le dijo Tu papá es Jagged Stone O algo así Eso es lo que entendí Y entonces ahí claro Ahorita va a perseguir a su papá Pero por X o Y motivo Porque el objetivo era Marinette Pero bueno ahora Básicamente Ladybox Se amarró la boca Con el cinturón de Cat Noir Para que no le diga su identidad Ok, y le dijo básicamente Que sí es su padre Y claro Ahí me imagino Que le está preguntando ¿Por qué nos abandonaste? O algo así ¿Qué rayos? O sea, mi nivel de francés Mejoró con Ladybox Totalmente recomendada No, mentira, no Ah, qué estupidez Ah Ah, claro Está en su cuarto Y en un momento Podría descubrir la caja Claro Y por eso en una escena Más adelante Se ve una pelea Entre ellos dos En el cuarto de Marinette Ah, claro No puede llamar el Lucky Charm Porque tiene la boca amordazada Claro Ah, claro Ahora Shat no tendrá Claro que raíz Ah, tan sencillo Ah Ah, claro Usó su cataclismo En el sentimonstruo Y ahora En lugar de matarlo Lo hizo a Fire Como a Reflect Doll Ah, claro Y ya que después de todo Ese episodio que tuvo Con su hijo akumatizado Fue a verlo A verlo A ver cómo estaba Lo que no entiendo Es por qué no dijo nada En el capítulo No me acuerdo Pero en el capítulo De Aspic y Viberium No entiendo por qué no dijo nada Me encantan todos los comics Abrazándole Ok, ese fue El primer capítulo De la cuarta temporada Ok, estuvo ché A ver aquí Ya se nos introduce De manera oficial A Shadow Moss Que bueno Ahí se nos muestra Se nos muestra Una escena extendida Del final De la tercera temporada Que fue cuando Arregló el Miraculous Y toda la cosa Y ya se nos muestra Su transformación Y bueno Tiene más movimientos Que la de Ladybug Y Ultimaus Pero igual No me gusta su diseño En cuanto al final No entendí muy bien Porque está en francés Y no lo encontré Subtitulado a tiempo Por lo que entendí Marinette Estaba diciendo Estaba llorando Porque decía Que no podía tener Una vida Normal Y no podía salir Con seres queridos No podía hacer nada Ya que Hawk Moth Está continuamente Atacando la ciudad Por lo tanto Le tiene muy ocupada Y por eso Estaba llorando Y ese tema Se va a tratar Más adelante En un capítulo Que creo que es El capítulo De las amigas de Marinette Cuando todas Se vuelven a comatizar Y bueno Al parecer también En este capítulo Se resuelve Se resuelve Se revela que Jagged Stone Es el verdadero padre De Luka y Yuleka Que es algo Que ya se venía Especulando Desde la temporada 3 Desde que se Mostró que Él y Anarca Tenían algo en el pasado Ya sea romance Amistad Compañeros O lo que sea Ya se venía a venir De que ellos De que él Fuera el padre De ellos dos Y bueno Aquí al parecer Se confirma O quien sabe Tal vez pueden haber sido Hermano Hermano de Anarca Y ahí me estoy confundiendo Ya que como está en francés No entendí Pero ahí me parece Escuchar la palabra Padre En francés Ya que ya se ha escuchado Con Hawk Moth Y todas esas cosas También en este capítulo No se nos introdujo El traje que ya vimos En Furious Food De Ladybug Tampoco se nos mostraron Esos nuevos amuletos Que por un lado Está bien Porque es mejor Que no introduzcan Todo de golpe En el primer capítulo Y eso lo vayan Introduciendo De poco en poco Pero sí En general Este capítulo Estuvo muy bueno Y sí fue un buen inicio Pero me gustaría Verlo en Subtitulado O en inglés Para poderlo entender Más o menos Pero bueno Puede que les también Traiga una review Al capítulo Con una amiga O dos amigos Hablando del capítulo Y diciendo ahí Nuestras opiniones Y teorías De todo lo que pasó Pero en fin Hasta aquí La video reacción Espero que les haya gustado Si tienen más de Miraculous Ladybug En el canal Comparte este video Con todos los amigos Fans de Miraculous Ladybug Suscríbanse si no lo están Y dejen sus likes Pero en fin Síganme en las redes Se les instale a mi Twitter Que voy a andar Publicando contenido exclusivo Y adelanto de los videos Que los links Están acá abajo En la descripción Y no se olviden De seguirme A mi no Miraculous Ladybug Que también está acá abajo En la descripción Dejen sus likes Suscríbanse Y comenten Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!